Y esto os va a parecer sorprendente, porque la simetría de la cara se ve directamente afectada por todo lo que nos pasó en el vientre de nuestra madre. El feto de un ser humano está diseñado para desarrollarse simétricamente en dos lados iguales a partir del eje central que es la columna vertebral. Pero eso no siempre ocurre así. Una alimentación deficiente, una leve infección oportunista de la madre durante el embarazo puede dejar una sutil huella que queda grabada para siempre en nuestro rostro.